Y ahora en La FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Siete de la mañana, doce minutos. A medida que pasan los días y se hace cada vez más evidente el mecanismo que utilizó Odebrecht para meter su plata caliente a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, y aquí hay que decir que hubo un coletazo, por lo menos en percepción, en el plebiscito por la paz, pues también cada vez es más clara cuál va a ser la defensa de la campaña de Juan Manuel Santos. El argumento será que todos los dineros, todos los dineros que entraron fueron debidamente registrados, declarados ante las autoridades, le hace CNE. Y que la legislación vigente entonces no prohibía que empresas privadas entregaran dinero directamente a las campañas. Es una justificación clara, por lo menos legalmente todos los leguleyos de la nación van a salir a aplaudir como focas, como siempre, a decir que maravilloso, espectacular. Ahora, no seamos bobos, teniendo en cuenta las personas involucradas en el manejo de los dineros de la campaña del 2014, pues difícilmente se dejó un detalle suelto, porque esos señores pues no eran niños de kindergarten. Tampoco tenían enfrente de ellos una campaña, una primera campaña como responsabilidad. Y teniendo en cuenta la debilidad de la ley en nuestro país, pues va a ser muy, muy difícil comprobar que los dineros de Odebrecht, que contribuyeron al éxito de la campaña de reelección, porque no hay que olvidar que en la primera vuelta, Juan Manuel Santos había perdido y necesitaban ponerse al frente de los números de lo que les estaba ganando Oscar Iván Zuluaga, pues va a ser muy difícil comprobar que esas ayudas, esos dineros tuvieron contraprestación alguna en beneficios de licitación o de entrega de construcciones o de infraestructura. Va a ser muy difícil. Pero pues bueno, esas son las ventajas de vivir en el país de la leguleyada. Pero ojo, como dicen en la calle, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No nos podemos confundir. No puede ser que en Colombia nos hagan creer que este es el único país del mundo por donde pasó el pulpo de la corrupción de Odebrecht. Odebrecht no hizo nada. Es como suponer que se comieron todos los chocolates o mejor, es como suponer que el monstruo come galletas, se come las galletas en todo lado, pero cuando llega a la fábrica de las galletas dice no, discúlpenme, estoy en dieta. No seamos tan divertidos. Eso no puede ser. Esto es La La Land. No puede ser. Colombia es el país de las galletas de la corrupción. Pensar algo diferente es, no sé, estar viendo Cartoon Network todo el día o Discovery Kids, yo no sé. Pero si usted está pensando, y se lo digo sinceramente y con todo el cariño, si usted está pensando, si usted está pensando que esto va a terminar como Perú o va a terminar como Brasil, está completamente equivocado. Aquí no va a pasar absolutamente nada. Solo queda conformarnos con que el CNE pues investigue un poco y se dé cuenta que hubo algunos dineros no declarados o quedarnos con el premio Consolación, que es el tercer puesto de la Copa América, de que no, esa plata venía de una empresa internacional. Entonces unas sancioncitas por acá, por allá. Pero de resto, de resto, pensar que Juan Manuel Santos va a quedar involucrado en este caso de la corrupción es pensar que los cerdos vuelan. Eso no va a pasar. Momentico, 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 momentico. Ya puedo ver en el fondo a los señores del Centro Democrático y Oscar Iván Zuluaga también aplaudiendo. ¡Yay! No, señores. No, 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 no. La gente de Odebrecht, la gente de Odebrecht buscaba meterle plata a las campañas, a las dos campañas, a las dos campañas. ¿Para qué? Para que les hicieran favores en la adjudicación de contratos. La diferencia entre uno y el otro es que el otro no se lo ha elegido, pero la intención era la misma. Odebrecht ganaba con cara y con sello. Que tengan buen día, 7-16. Esto es La FM. La FM. Las noticias como son.